Hoy celebramos una década de compromiso, justicia y paz en Ecuador. Hace 10 años, el Consejo de la Judicatura, junto a las parroquias rurales del país, dimos un paso importante hacia la solución de conflictos de manera más cercana y accesible, con la implementación del Sistema Nacional de Justicia de Paz. Desde 2014, la justicia de paz ha transformado nuestra manera de resolver conflictos y controversias. A través de la conciliación y el diálogo, hemos alcanzado soluciones justas y efectivas, que han fortalecido la cohesión social. Para mí es un honor, un gusto, un privilegio, servir a mi comunidad y le seguiré sirviendo mientras Dios me tenga con vida, a pesar de los obstáculos o las dificultades que vengan, para que nuestros hijos un día vean el ejemplo que nosotros les dejamos. No solo hemos resuelto conflictos, también hemos trabajado en la prevención, educando a nuestras comunidades sobre la importancia del diálogo y la conciliación. Estos logros no habrían sido posibles sin el apoyo incondicional de nuestras juezas y jueces de paz, quienes de forma voluntaria y solidaria han sido el corazón de la justicia de paz en Ecuador. Hoy agradecemos a todos quienes han sido parte de este proceso, a nuestros jueces y juezas de paz, a las autoridades locales, a las organizaciones y, por supuesto, a las comunidades que han confiado en esta propuesta del Consejo de la Judicatura. Celebramos este décimo aniversario mirando hacia el futuro con optimismo. Seguimos trabajando para promover la paz, para construir un Ecuador unido, armonioso y justo. Gracias por ser parte de esta misión. Juntos hemos logrado mucho, pero aún quedan desafíos por cumplir. Vamos por otros 10 años de justicia, paz y comunidad. Justicia transparente. Confianza ciudadana.